...al cambio de políticas hacia medidas más comunitarias o atención más comunitaria y finalmente hacia el hecho de que los pacientes convictos que tienen un placer normal tienen que quedar hospitalizados en un hospital psiquiátrico y ellos se van a quedar un buen rato y van a estar botando las cámaras, ¿no? Y uno puede decir, bueno, no es tan importante, pero por ejemplo en estados como Campeche en los números de cámaras pueden ser alrededor de 20 y están 6 gente convicta que está ahí durante años obviamente va a ser imposible que puedan... ...la tiene la reciente ministra... Bueno, se os va a tener que platicar entonces a Capela, ¿no? La primera cosa es lo que se llama el síndrome de Werther eso es muy llamativo, el síndrome de Werther y los suicidios por copia hay una pequeña discrepancia en cuanto a la definición de una cosa y de otra en el sentido de que cuando hay alguien en la comunidad o alguien cercano hace un intento suicida entonces, ¿qué es lo que pasa con otras personas que hacen otros intentos suicidas? inclusive hay cosas que comparten, por ejemplo, el género en Estados Unidos, la raza, la edad fundamentalmente pero el otro fenómeno que corre paralelo a esto o que forma parte de este fenómeno es propiamente lo que se llama el síndrome de Werther como ustedes saben, en 1674 Gett escribió las aventuras del joven Werther en donde existió un triángulo amoroso en donde una pareja está a punto de casarse y Werther se enamora de la chica ella finalmente le da alas, pero él termina suicidándose bueno, un año después, en 1675, el éxito, por ejemplo prohibieron la novela y prohibieron que se vendiera ropa que se describiera dentro de la novela igual pasó en Dinamarca y pasó en Italia ¿por qué? porque empezaron a ver una serie de suicidios en cadena que sembraron la preocupación precisamente entre ellos les iba a poner la foto de una chica china, muy guapa no sé por qué me atraen la compres de Ocurras Garros pero es muy interesante porque ella muere en 1935 es una chica que es actriz del cine mudo y entonces tiene problemas con su pareja que es un jugador compulsivo ella se divorcia y eso empieza a generarle mucho ruido a partir de los informes que da la prensa o de las noticias que da la prensa entonces ella decide suicidarse con barrios públicos ella muere por esta sobredosa de barrios públicos y hace un funeral tan fascuoso que recorre tres kilómetros caminando y en esos tres kilómetros, entre esos tres kilómetros se intentan suicidar tres mujeres de la misma manera que lo hizo esta actriz y el segundo ejemplo, y se van a perder obviamente la foto de Marilyn Monroe ustedes saben que ella tuvo un intento suicida su psiquiatra, el doctor Crimson, fue quien la encontró a las cinco de la mañana le llamó a la que la cuidaba, que se despertó a las tres de la mañana y pensó que algo le pasaba él llega y ya la encuentra en la tina desnuda con una sobredosa de los artículos en la siguiente transparencia de Dios como aparece en el New York Times el encabezado y dice, muerta, desnuda, se suicida por sobredosis y entonces ese es un mes de agosto de 1962 y en ese mes que se duplica la tasa de intentos suicidas siguiendo el mismo lineamiento que establece Marilyn Monroe entonces ustedes pueden ver la importancia de lo que se llama el contagio social y de ahí nuestra preocupación de hacer que la prensa tenga un papel no en contra de la salud mental sino en pro de la salud mental y entonces ustedes, esa es la propuesta que les quiero hacer la propuesta es lo interesante es que vamos a hacer una reunión en enero con la prensa igual que pudimos hacer una rueda de prensa un desayuno que va a durar dos o cuatro, entre dos y cuatro horas y les vamos a pedir que pongan una cierta información que es apropiada para favorecer la salud mental nosotros no podemos dictarle qué es lo que deben ponernos a su nota quisiéramos y sabríamos qué poner ustedes aquí hay unos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que establece qué es lo que se debe hacer todo aquello que apareció en la primera plana de New York Times la primera plana de New York Times cuando murió Marilyn Monroe es lo que no se debe hacer y además decimos, bueno, eso lo podemos hacer vamos a hacer como un pequeño grupo de periodistas amigos de la salud mental así los vamos a llamar vamos a pedirles que se inscriban en una especie de pues si no hay concurso, sí de registro de todas las noticias que vayan a poner y la intención es que en Mérida, donde los espero a todos ustedes les hagamos una premiación para aquellos periodistas que realmente se comprometieron con esto y uno dice, oye, eso suena bastante bien pero ustedes se asoman a internet y encuentran dentro de los sites de gente que se suicida los medios o los mecanismos o las noticias de la gente que se ha suicidado y gente desconocida, no tiene que ser famosa y entonces, ¿qué vamos a hacer ante esa situación? entonces, es obvio que necesitamos un solo teléfono a nivel nacional donde todas las personas deban comunicarse cuando tienen riesgo suicida y desean recibir ayuda, uno y que desaparezca en el internet pegado a las noticias relacionadas con suicida eso a mí se me hace muy complejo tendrían que participar todas las instituciones para hacer un solo teléfono que puedan canalizar en cualquier lugar de la república a las personas que necesiten ayuda pero bueno, afortunadamente somos 3.100 socios y yo espero contar con el apoyo de todos ustedes en la república esa sería la primera problemática y la primera propuesta la segunda está relacionada con un tema que yo creo que todos conocemos que es el hecho del uso de los antidepresivos en los adolescentes en donde más o menos por el año 2003 se empezaron a hacer una serie de reportes sobre todo británicos y posteriormente de la FDA en donde señalaban que el uso de antidepresivos en los niños y en los adolescentes aumentaba el riesgo de suicidio las cifras que establecían eran del 4% y aunque realmente no existían intentos suicidas sí aparecía ideación suicida entonces le decían poner el nombre de suicidalidad y sí, se veía en los estudios que las gentes que recibían placebo desarrollaban suicidalidad nada más en el 2% y en cambio los que recibían tratamiento por antidepresivos era el 4% suena realmente muy baja la cifra pero finalmente también señala que hay una diferencia entre cuando no reciben un tratamiento activo y cuando sí entonces eso obligó a la Food Artwork Administration a establecer una cosa que se llama el Black Box que es una llamada de atención dentro de los frascos que les dan con sus etiquetas en Estados Unidos que decía que el usar antidepresivos podía provocar ideación o intentos suicidas si ustedes hubieran visto el gráfico que se hubieran topado con que ustedes van viendo cómo va decayendo la frecuencia de suicidios a lo largo del 98, 2000 y así hasta el 2003 y hasta el 2004 un repunte de los intentos suicidas en adolescentes y aquí se debe a que se diagnostica un 30% menos el caso del diagnóstico de depresión y la prescripción de antidepresivos entonces ese es un problema tan grave para allá porque finalmente eso implica que las pediatras los agro-psiquiatras allá y en algunas ocasiones los psiquiatras prefieren no diagnosticar el problema con tal de no tener un problema legal por administrar antidepresivos después hicimos un metanálisis metiendo los 20 estudios que utilizó la FDA y metió 7 estudios más y encontró que la suicidalidad existía pero solo era un 3% en lugar de 4 y en el placebo 2 se siguió estableciendo el mismo alineamiento pero aquí lo más interesante es que ellos intentan establecer una serie de medidas que son muy sencillas y que finalmente son muy acordes en nuestra práctica clínica que es el hecho de empezar con una dosis muy baja de antidepresivos la mitad de lo que se acostumbra a utilizar es incrementando poquito a poquito paulatinamente y administrar conjuntamente alguna forma de psicoterapia de apoyo interpersonal o cognitivo-conductual y que eso puede ser suficiente para disminuir o abatir el riesgo de suicidalidad ese es el lineamiento que quisieramos establecer pero cuando nosotros revisamos este tema que se nos hace un poco ajeno porque si hemos llegado a ver este fenómeno pero afortunadamente no muy frecuentemente nos queda una inquietud respecto al tratamiento con antidepresivos de la depresión mayor en el caso de los niños y los adolescentes si usted revisa los lineamientos que establece la FDA en la fundación de la depresión otra vez van a encontrarse con que ellos solo autorizan el uso de los antidepresivos la floxetina desde los 9 hasta los 18 años en adolescentes y niños se refiere y la eléxica de Pram a partir de los 12 años en adelante pero los demás cuando uno revisa los estudios los estudios dan resultados negativos cualquier antidepresivo que uno utilice no tiene más potencia que la depresión entonces yo quisiera proponerles como psiquiatras de adultos y como psiquiatras infantiles que le hagan a favor de pensar si les gustaría participar en una guía de tratamiento de la depresión mayor para la población pediátrica yo siento que eso sería muy importante ustedes saben que los niños y los adolescentes están muy desprotegidos de los servicios de salud mental ¿cuántos hospitales psiquiátricos infantiles conocen un OIEN en Navarro? ¿cuántos hospitales en diferentes estados de la república tienen servicio de psiquiatría infantil contados? si está aquí la doctora Trancoso ahí tienen el Instituto de Salud Mental de Tijuana 1 en el San Juan de Dios tienen otro y hay áreas contadas pero realmente no existe una cobertura para los niños y debemos recordar que la mitad de las gentes ya para la adolescencia van a tener manifestaciones depresivas y así lados psicóticos entonces es muy importante no solo la prevención sino también un plan de intervención y para concluir ahora sí que le voy a decir como fea ya para terminar hace unos meses hace un par de meses estuvimos en la Cámara de Diputados nos invitaron afortunadamente por una cuestión meramente fortuita que conocimos a la diputada que tiene a cargo el establecimiento de la ley de salud mental en el federal entonces nos invitó a la Cámara y participamos con otras gentes y ¿por qué? porque tenemos un gran temor que se disminuye el número de camas en hospitales psiquiátricos la idea que tiene por ejemplo la Revolución Mundial de la Salud si ustedes se animan a entrar a su página y buscan hospitales psiquiátricos dicen cosas terribles de los hospitales psiquiátricos como si todos fueran así realmente y eso es realmente una equivocación y lo que señala es que es importante cerrarlos para evitar los abusos entonces uno se puede pensar ¿qué va a pasar con las personas que tienen mediación suicida intento suicida que son resistentes al tratamiento que no se deben al tratamiento que tienen una recaída ¿dónde van a ir a dar a estos pacientes? los servicios comunitarios hemos dicho el doctor Bocla que recientemente nos visitó de la Asociación Mundial de la Salud son mucho más caros que los hospitales y tradicionalmente nosotros tenemos 46 hospitales que son centros de atención muy importantes y centros de formación de recursos humanos me refiero a nosotros mismos y de investigación ¿sí? y curiosamente corresponden a las metrópolis en donde se concentra la mayor cantidad de población mexicana sé que hay poblaciones en provincia pero finalmente los hospitales tienen un papel primordial todo lo que les iba a presentar ya por último en esta ocasión eran los datos como veíamos como las cifras de camas van disminuyendo en Estados Unidos y como las cifras de suicidio van a aumentar y entonces ellos proponen que en los países deberían existir cuando menos 72 camas para hospitalización psiquiátrica por cada 100 mil habitantes ¿saben cuántos tiene Estados Unidos? 22 ¿y saben cuáles tiene México? menos entonces estamos en una disyuntiva y por eso debemos defender todas las estructuras hospitaleras que nosotros tenemos y además crear la atención comunitaria eso es innegable claro que sí y lo que tenemos que hacer es buscar los recursos para poder cumplir con esta parte pero yo les agradezco porque me hayan oído hablar en las transparencias una que les juro que la foto de Manuel Moro que elegí era la más atractiva de todas y por su cooperación y por su presencia aquí para celebrar nuestro 50 años muchas gracias gracias